La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Volcanes e inundaciones se calman con tu dulzura Que intercede al Hijo solo por nuestra aventura Madre de Dios recibe de ofrenda a este pueblo Que se mantenga andando siempre muy cerca de vos Madre de Dios recibe de ofrenda a este pueblo Que se mantenga rezando siempre muy cerca de vos Madre de Dios Que se mantenga andando siempre muy cerca de vos Madre de Dios recibe de ofrenda a este pueblo Que se mantenga rezando siempre muy cerca de vos Madre de Dios 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 Madre de Dios